Mediante comunicado, Ecopetrol anunció el apagado de varios de sus campos de producción debido a los bloqueos que se presentaron en distintas vías del país, lo cual impidió el normal desarrollo de sus operaciones. Mencionó la estatal petrolera que esta medida se tomó como respuesta a la incapacidad de evacuar el crudo almacenado, afectando significativamente la producción nacional de Ecopetrol. Los primeros campos en ser cerrados fueron Caño Sur, ubicado en Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, según el comunicado emitido por la compañía, la capacidad máxima de almacenamiento de crudo en este campo fue alcanzada y la evacuación del hidrocarburo vía terrestre no fue posible debido a los bloqueos. Esta situación llevó a la suspensión de una producción diaria de aproximadamente 45.000 barriles de petróleo, afectando otros campos estratégicos, los cuales están apagados en los llanos orientales en Arauca y en el Magdalena Medio, tres de sus campos más importantes, Tisquirama, San Roque y Aullador. El plan de contingencia permitió mantener el suministro de gas y petróleo en el país. Un comité de crisis se realiza a esta hora, analizando la situación actual energética y de hidrocarburos en Colombia.